Yo se lo explico porque tiene un retraso Porque estaba pensando en mi, en vivir y simplemente Hizo un retraso Si, es que nunca hay trazo, pero no pasa nada Vengo tranquila, avanzo Sigo así, te descanso Y si me fue, que se yo Se te fue, se te fue el ganso Lo fue buscando, era el ganso manso Manso, dame todo el estilo que yo no descanso Ah, me quiere descansar por lo del ganso Pero el pibe sabe que yo avanzo En la cancha Hey, hey Es verdad mi hermano, pero mejor que vos rapeo Y te lo explico porque mi hermano Porque yo creo, que te noqueo Dice descanso el ganso, tengo el ganso Y el el paquito feo Hey, el paquito feo si Se convierte en cine y te va para ti Hey, tengo que crecer y conmigo así Hey, el paquito feo se convierte en cine Pero no te sirve cuando llevas a tu chica al cine No pasa nada, no te sirve No pasa nada, no te sirve No pasa nada, no te sirve Ey, te caes la risa así Ya me hacé Si, ya está Pasos negros, me pucho, me de puta No pasa nada, no te sirve No pasa nada, no te sirve No pasa nada, no te sirve No pasa nada, no te sirve